En el bulevar principal de la capital petrolera se llevó a cabo con entusiasmo, afición y mucho colorido la exhibición de autos modificados Copa Street Kings, donde se pudo apreciar una amplia gama de automóviles tuning, así como flamas, luces de neón e impactantes sonidos. Organizadores del evento nos comentaron los puntos a calificar en un autotuneado. Aquí calificamos como es primera exhibición, primer evento de nosotros en la asociación Bochera, fueron los 30 primeros multimarcas y 30 mejores Volkswagen, como premios especiales al más chaparrado, más lejano y al club más numeroso. Cabe mencionar que hubo visitantes de diversos clubes, tales como Tuxpan, Veracruz, Oaxaca y Acapulco. La adrenalina de algunos de los propietarios de los autos mostraron sus mejores habilidades para manejar. El ganador del primer lugar nos comentó lo siguiente. Yo mi auto lo comencé hace dos años, comencé con un carro sencillo, grecas, unos rines deportivos, sonido. Y luego me entró la curiosidad y dije, no, pues si puedo meterle eso, puedo meterle más. De hecho yo me encuentro en Veracruz, yo me dedico a modificar los carros. Ahí con Juan Fernández Juan, ahí estamos todos ahí disponibles a modificar los carros. Ah, eso no, pues la verdad sí es emocionante. La verdad pues es mi primer trofeo que me traigo así de grande ahorita, de mejor carro Tuning. Esperemos más adelante, primeramente Dios y David, más adelante vamos a ver cómo puedo traer otro. Enhorabuena, muchas felicidades por el evento Muestra Tuning 2011. Muestra Tuning 2011.